Oaxaca está de fiesta y queremos compartirlo contigo. Soy Lila Bounce y quiero invitarte a que seas parte de nuestra Gelaguetza 2024. Los fojones ya están encendidos, las artesanas, los mezcaleros, nuestras hermanas y hermanos de las 16 culturas y el pueblo afro, estamos listos para que celebres con nosotros este 22 y 29 de julio en el Auditorio Gelaguetza. Ven a Oaxaca, corazón cultural de México. ¡Gelaguetza 2024!